Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en AO TENIS 2 y vamos a filtrar un poquito porque el apellido empieza por M, porque vamos a jugar contra Daniel Medvedev, así que vamos a ello, a aceptar la M, la M, la M, bandera rusa, por aquí está. Tenemos una puntuación de 75, no sabía yo eso, y vamos a jugar contra un español, un español que ha conseguido grandes cosas en este Open de Australia, por fin ha llegado, bueno, ahora os cuento, se llama Martínez Portero y país español empieza también por M, así que vamos a buscarlo, a ver si aparece por M o no. Mira, aquí está Pedro Martínez Portero, así que también un nivel 75, la verdad es que para nada debería estar a la misma altura que Medvedev, que por cierto le cambia un poquito el color del pelo y la barba, porque madre mía, y al igual que al de la derecha, porque no sé, ambos estaban como pelirrojos, es que no lo entiendo, pero bueno, vamos a jugar con estos dos, vamos a jugar en la pista principal, vamos a jugar también en horario de mañana, y creo que la dificultad va a ser pro, ¿vale? Va a ser pro porque deberíamos ganar a este tío bastante rapiduti. Bien, ¿quién es este Pedrito? Pedrito, Pedrito, ¿quién es Pedrito? Vale, Pedrito, no lo conocía, la verdad, pero he estado mirándolo un poquito, y bueno, resulta que ha ganado sus tres clasificatorios de este Open, ha ganado también a... me saldrá, me saldrá, me saldrá el nombre, vamos a ver aquí la presentación un poquito, y me caño, mientras Medito, el nombre de a quién le ha ganado, a Coefer, Dominic Coefer, el cual, ojo, ¿eh? Ojo, porque... a ver, es top 100, ¿no? Así que, ojito con él. Y ya sabéis del saque de Coefer también. Bueno, el caso, que le ha ganado un buen partido, y ahora se enfrenta a Daniel Medvedev el jueves, y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, lo más seguro es que Medvedev gane, aunque comenta, Medvedev comenta al ruso, que no se siente muy cómodo con su saque, todavía. Y mira que, a ver, aciertos está teniendo, pero que todavía, todavía le falta un poquito de nivel. Así que, bueno, vamos a ello, y vamos a intentar ganar aquí a Pedrito. Ahí está, que tiene el grito de Nadal. Vámonos. Pues bueno, a ver si... Fijaos el movimiento, fijaos el movimiento del ruso. A la hora de esperar el saque, la verdad es que me hace mucha gracia, ¿no? No había jugado nunca con Medvedev, aquí en este juego, ni ninguno, creo. O sí, puede ser que en la anterior también, sí jugara, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar subir a la red y todo ello, y todo eso. Así que, fijaos el movimiento del ruso, tío. Cómo mola, me hace mucha gracia, tío. Muy femenino, ¿no? No sé. No me concentro. En fin, bueno, Medvedev, eso, dice que, no sé, que no se siente muy cómodo. No sé muy en por qué. En fin, que deberá seguir subiendo un poquito el nivel. Pero bueno, ya veremos cómo juega en los futuros partidos. Imagino que al español se lo merendará. Aunque espero también que el español, con lo que ha llegado aquí, porque anteriormente, en el anterior Open, pues, no llegó a... No pasó de clasificatorio, se quedó a las puertas. Además, creo que perdió en el tercer partido de clasificatorios. Y se quedó con las ganas. Así que, la verdad que está teniendo ahora un buen comienzo de 2020 aquí, Pedrito. Así que, le deseamos también lo mejor, ¿no? Top 180 y algo, 70 y algo. Nada mal, ¿no? Nada mal. Creo que es profesional desde 2016, si no me equivoco. No estoy muy seguro. ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a mirar, porque creo que ha sido fuera, pero a lo mejor ha sido muy dentro, ¿eh? Sí, sí, ha sido muy dentro, no sé. Esto me he rayado. Me he rayado, me he rayado. En fin, no pasa nada. Vamos a ello. ¡Wepa! Dentro. Venga, vamos a ello. Vamos a aprovecharlo. Vamos a sacar un poquito al revés. Ahí está. Que hablando de revés, hoy he jugado al pádel y va perdiendo, porque lamentable un poco como estoy jugando. Después de lo de la mano también. En fin. El caso es... ¡Wow! El caso es que... Al final hemos remontado, porque he empezado a tirarles al revés, a tope. Abusando un poquito del revés. Y... Y bueno, ellos han puesto las bolas un poquito más fáciles. Y ya está. Bueno. Vamos a buscar el contrapié. Me cago en todo buscarlo. En el contrario. No es mi propio jugador, por Dios. En fin. En fin. En fin. Vale. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale. Vale. Igual me subo la dificultad un poquito, ¿eh? Si veo que la rompo, me subo la dificultad un poquito. Pero le tengo miedo a la dificultad, gente. Sobre todo a los contrapies. Pero bueno, de momento el saque nos está saliendo. Así que... Bien. Y hablando de saques, bueno, ahí está Sverev, ¿no? Que de momento va ganando sus partidos. Uy, qué lástima. Y... Y bueno, ya no está tan fallón, ¿no? Como... Como al principio. Que madre mía. Bueno, es más, ahora está metiendo, si no me equivoco, de porcentaje un 85% de los puntos, ¿no? De primer servicio. Bueno, está entrándole el primer servicio un 85%, ¿no? Pero bueno. Vamos a callarnos un poquito. Y a ver si esto lo podemos hacer mejor. Vale, vale, vale. Ahí tenemos una especie de contrapie extraño. Pero bueno, lo tenemos, ¿no? Vamos a aumentar un poco la dificultad ya de paso. Vamos a... Veterano. Vamos a ir escalando poquito a poco. ¿Qué miedo me da? Pero, a ver, a ver, no lo entiendo. Hay algunos saques, de verdad, que es que... Como que la máquina decide que yo no llego o algo porque me moví a la izquierda. O sea... Aquí me había movido a la izquierda, por ejemplo, también. Aquí lo hubiese perdido. Tío, ya estamos. Tío, ya estamos. Bien. A ver si aprovechamos. E igualamos. Joder, qué mal, Pablo. En fin, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Con que tengamos aquí el saque... Daniel... Daniel, no me vaciles, ¿eh? No sé cómo no ha sido un ace. ¡Eh, eh, eh! ¿Y eso? Bien, 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 bien. Uf, madre mía. Súper apurado, ¿eh? Esa línea. Por cierto, la... La amiga que está ahí de juez de línea... ¿Hace algo con las manos o es que no me fijo? Porque me parece que no hace nada, ¿eh? ¿Por qué no la has dado? Vamos a ver la RP. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Si el juego no quiere que vea la RP, pues no se ve la RP. Vale, vale. La ha pedido él, pero creo que ha sido dentro, ¿eh? Fíjate. Fíjate. Es que la máquina no falla nada. Es que eso es otra. La máquina no... Eso va para la crítica. Ya lo tengo eso más que apuntado. La máquina no falla nada. El ojo de halcón, una mierda. No sirve. No sirve. Está de postureo. De verdad, no ha habido ninguna... Ninguna. O sea, mira que llevo ya, no sé, 15 horas jugadas este juego. Por ahí voy, ¿eh? Por ahí voy. En fin, nuestros saques bastante limpios. ¿Ha sido dentro? ¿Ha sido fuera, no? ¿Ha sido fuera? Vamos, vamos. A ver, que esto a mí me raya. A ver, que ha sido fuera, ¿no? O sea, antes hablo y... Y antes falla la... No, no. Ha sido dentro. ¿Qué coño? Ha sido en la línea, amigo. Ha sido en la línea. Fíjate. Uy, ya lo he quitado. Bueno, ¿habéis visto dónde ha sido uno? O sea, en la maldita línea. Sí, es que no fallan. No fallan los... Los lineares. No fallan. Y yo, esos golpes son muy raros, ¿eh? Vamos a verla a repetir. Porque no me gustan nada. Además, son tos fuertes. No sé, son muy raros. Fíjate, fíjate. Mira el golpe. Además, le da muchas veces... Porque eso es otra que tiene el juego. Que muchas veces la colisión no es en la propia raqueta. Pero bueno. Por cierto, hablando de raquetas. Le han puesto una raqueta un poco extraña, ¿no? No me había fijado hasta ahora. Pero esta no es su raqueta. Joder, parece una de badminton. Pero bueno. Muy delgadita. Otra vez, Pablo. Otra vez. Venga, va. No sé cómo se me ha ido tanto. Uf. Me acaba de reventar, ¿eh? Me acaba de reventar. Para mí es muy complicado. Tengo una tele bastante grande. Y se me hace muy... Pero que es muy complicado. Joder, cómo fallo tanto, tío. Porque no me sincronizo bien. Pero es que estoy mirando más. ¿Hacia dónde estoy apuntando? Que el movimiento de... De aquí, de Daní. Es que es una mierda. No, no voy a pedir el ojo de halcón. No fallan. No fallan. Cuando toman una adhesión, no la fallan ni de coña. Venga, tranquilo. Ahí está. Madre mía, que encima llega el otro caso. Madre mía, con Pedrito. Otra de fuera. La voy a pedir por pedirla. Para poder ver un poquito el ojo de halcón. Pero es que ni de coña. Qué mierda de dejada. Corre. Corre. Vale, vale, para el otro. Corre. Es que... No se puede. Lo he hecho muy mal. Me cago en todo. Me acaba de igualar, tío. Esto es una mierda. Toma ya, chaval. Qué suerte. Qué suerte. Increíble. Increíble. Y no llegas. Si es que se queda medio pillado, tío. Si es que... Habéis visto que no ha llegado a la misma zona. Mira, 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 mira. Ahora saluda al juez de línea. Le comenta un par de cosas. Y ya no llega otra vez al pasillo. Es que... Imagínate si me lo hubiese tirado al medio o... O al otro pasillo, tío. Imagínate. 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 Es que ni de coña. Vaya suerte, ¿eh? Venga, tío. Hay que aprovechar esto. Hay que aprovecharlo. Que un 6-4 estaría bastante bien. Venga, va. Concentración. Si es que no llego. Venga, tío. Si es que no llega a eso. No se llega. ¿Qué hace? Si le he dado a la izquierda. Vamos a ver. Es que no le he dado para nada a la derecha. En cuanto me he posicionado a la derecha, lo he dejado fijo. Y he visto que iba para la izquierda. Le he dado a la izquierda y no. Se queda ahí medio atontado, colega. Me cago en su prima. Y a esa llega. Y a esa también. Ahí. 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 Madre mía, que san bombazo Eso sí, lo estoy matando a correr Eh, venga tío, vamos a ver Vale, vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal No pasa nada, me he apuntado antes de moverme Bien, 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 vamos a hacer ganadores Mira, ya está, me he cansado Vamos a hacer ganadores todo el rato ¿Vale? Y vamos a Vamos a jugar muy profundos Muy, muy profundos Así de profundos, no, no Profundos de verdad Y ahora como con profundidad no la pilla Eh ¿Lo ven? No la pilla, no la pilla Profundo no la pilla Vámonos Ventaja Menos mal, menos mal, menos mal Suavito Porque ya no llegaba Un poquito de agunta Sí, sí, bebe, bebe, carajo Que ha corrido, ha corrido tela, eh Aquí en español Ha corrido Lo que no está escrito ¿Lo ves? Si es que no corres Me veré de los cojones No corre, tío, no corre Ya sé a dónde iba la bola Si me hubiesen hecho un contrapío Oh Pero es que Tío, no hay un botón de correr Debería haber un botón de correr Me raya mucho Venga, a tu casa A tu casa ya Venga Vamos a jugar profundo Joder No llegas, tío Es que Es que no llegas Panyatelita Paciencia Dame paciencia Venga Poco a poco Poco a poco Venga No me lo creo No me lo creo, tío Por favor Por favor Una 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 Increíble Increíble Me han dado el logro de bloqueado ¿Cuál es el motivo de su reclamación? Pues Toma La primera vez Me cago en panini Chaval La primera vez Que acierto una Pero es que habéis visto, ¿no? ¿Cómo hay que acertar? Es una locura Es una maldita locura ¿Cómo hay que acertar? Pero no, no pasa nada Vamos a ganar Vamos a reventarle Se me ha ido muchísimo Se me ha ido muchísimo Venga, va, va, va Se puede, se puede, se puede No se puede Uh ¿Se puede? ¿Lo ves? No se puede, lo ves Es que, a ver No os aclaráis No os aclaráis Vamos Vamos Nos rompemos Los saques Sigo Yo sigo firmando el 6 El 6-4, ¿eh? Yo lo sigo firmando Pero vamos a ver, tío Si es que Es que haces unos golpes Que son Son muy raros La bola no tenía tanto bote Para En fin Se me ha ido fuera, ¿no? Revienta, revienta Pero me ve Vamos a ver, me ve Colega ¿Qué coño haces Con tu vida? Decía que no se encontraba bien Pues igual es verdad ¿Pero qué haces? Mira, me está tocando los huevos esto, ¿eh? Un 15-40 De puta madre Un 15-40 Que hay que ser más precisos Gente, hay que ser más precisos No Punto ganador es que no se lo cree la máquina Ni nadie Nació buena No sé Hay algunas que creo que no son buenas Y no la cantan Yo que sé Que es muy raro Vámonos Ahí le cuesta la máquina, ¿eh? Cuando la mando ahí Justo en ese puntito Le cuesta De verdad O sea, pasa de verde a rojo Colega No Es que vamos a ver Le doy un poquito a la izquierda Intento regular Pero ya no hay forma, tío Injustísimo Bien Vamos Es que me cago en tu prima, chaval Me cago en tu prima Pero bueno, ya sabéis lo que pasa siempre, ¿no? O sea, justo lo que yo hago Justo lo que me pasa a mí O sea, yo he perdido con BBD Eso significa que BBD Le va a pegar una paliza a Pedro Que lo va a Pedro A Pedro Martínez Portero Que lo va a flipar Pero, en fin En fin Veremos qué pasa, ¿no? En los jueves Si no me equivoco ¡Uff! Al menos, mira Lo único bueno que me llevo del partido Al final Este Era, por cierto Era mi primer partido Después de un tiempo, ¿eh? Después de dos Tres Tres o cuatro días El caso es que El caso es que me llevo Que hay ojo de halcón Gente Hay ojo de halcón Y sirve Lo que pasa que es Tan, 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 tan Justo ¿Vale? Tan al límite Que prácticamente Vamos ¿Qué habéis visto? Un pelito Un pelito No sé Deberían corregir eso un poco Porque fue 15 horas Pidiendo muchísimos ojos de halcón Y demás Que no te den ninguno O que este sea el primero Y que encima sea así De justo Demasiado Así que eso Deberían ajustarlo un poquito Igual que los contrapies Por ejemplo Igual que algunos golpes Extraños que hace Pero bueno Eso ya es El tema de otro vídeo, ¿no? En fin Muchísimas gracias Por apoyar tantos Estos vídeos Con esos likes Con esas suscripciones También por apoyar El canal de Twitch Que tengo abierto Donde suelo hacer Bastante directitos Así que si todavía No me sigues Pues sígueme por ahí Y también ya de paso Te dejo el link Al Discord Al grupo de Discord De tenis Que el ambiente También está Muy pero que muy bien Así que nada Gracias Un saludo Dejadme en los comentarios Que otros tenistas Queréis Que sea de enfrentamiento Ya he visto Un par de ellos Que me habéis puesto Y están bastante bien Así que los traeré Pero bueno Que no Que se le ocurra Algún otro enfrentamiento Interesante Saliéndonos un poquito De la tónica de Nadal Federer y Jokovic Pues nada Que lo pongan Y le echaré un vistacito Muchas gracias Un saludo Y hasta más feo Adiós Cero errores Es una fuerza Aquí Flipan Y le echaré un vistacito